Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El primer día de la semana dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén en el camino hablaban sobre lo que había ocurrido mientras conversaban y discutían el mismo Jesús acercó y siguió caminando con ellos pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran él les dijo que comentaban por el camino ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos llamado Cleofás le respondió tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días qué cosa les preguntó ellos respondieron lo referente a Jesús el nazareno que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel pero a todo esto ya van tres días que se sucedieron estas cosas es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho pero a él no lo vieron Jesús les dijo hombres duros de entendimiento cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas no era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban Jesús hizo además de seguir adelante pero ellos le insistieron quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba él entró y se quedó con ellos estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición luego lo partió y se lo dio entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron pero él había desaparecido de su vista y decían no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras en ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos y estos les dijeron es verdad el señor ha resucitado y se apareció a Simón ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y como lo habían reconocido al partir el pan palabra del señor gloria a ti señor Jesús queridos amigos que interesante esta es una catequesis la que lucas nos está presentando ayer o guataja y cuera primera cosa me voy como mensaje que estos discípulos el número dos siempre significa la comunidad es una comunidad desanimada entonces vuelven de Jerusalén que están yendo de nuevo hacia Emaús y justamente después en el camino cuando Jesús les pregunta de qué iban discutiendo justamente ellos dicen no puede ser que seas el único sos un forastero aquí que nos sabe lo de Jesús de Nazaret en quien nosotros confiábamos totalmente queridos amigos nosotros muchas veces esperamos y creemos en un Jesús muy milagrero ayer va nosotros no esperábamos no esperábamos que el Cristo tenía que padecer el Cristo tenía que sufrir el Cristo tenía que morir para luego resucitar sin embargo queridos amigos hoy con esta catequesis lucana nosotros estamos aprendiendo y estamos mirando que el camino de la salvación así como Jesús nos va enseñando nos dice qué es lo que ustedes nos están entendiendo aquí y él comienza a explicarles algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho bueno todas estas cosas pero no le vieron a Jesús pero no le vieron a Jesús acuerda upeala acuerda upeala oñanducea y na lleva es decir un Jesús que vuelve que es una reanimación del cadáver prácticamente el mismo personaje que se había muerto a quien lo hemos puesto en el sepulcro que ahora vuelva a levantarse vuelva lo hemos visto y entonces comienza a hacer lo que nosotros estábamos esperando detrás de esto también está toda la cuestión de la esperanza mesiánica del pueblo de Israel y tenemos que usufructuar del trabajo y del empeño y de la gracia de este hombre no era necesario que el Mesías y aquí entonces viene la pregunta y esta es una pregunta retórica no era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria para llegar a la gloria para llegar al triunfo cada uno tiene que poner el esfuerzo el empeño la lucha tenemos que hacer todo todo lo que está en nuestras manos para que lleguemos a la gloria para que lleguemos a la resurrección entonces queridos hermanos después al final la última parte cuando hace la demanda dice de seguir por lo menos invitemosle a Jesús entrar con nosotros porque justamente dice que lo reconocieron al partir el pan este es otro elemento y esta enseñanza que nos tiene que calar profundamente tenemos que ser capaces de compartir la vida eso es generosidad eso significa compartir la vida compartir el pan significa lo que nosotros somos somos nosotros los que vamos a construir el Paraguay que vale la pena la riqueza que tenemos y que Dios nos ha ofrecido así es que así vamos a tener una vida de resucitados una nación resucitada que así sea así sea